Buenos días, bienvenido al devocional de esta mañana, al sermón de esta mañana en el libro de Oseas, capítulo número 1. Ahí sacaremos lecciones prácticas y sencillas para nuestra vida diaria. Gracias por acompañarnos, suscríbete al canal, comparte, dale like, comenta y entonces pediremos la bendición de Dios y leeremos el capítulo número 1 del libro de profeta Oseas. Ahí estará basado la reflexión de esta mañana. Ve por tu Biblia o si no, quédate a escucharla. En el nombre de Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque nos das la vida. Gracias por darnos la oportunidad de estar listos para escuchar tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos ya listos. Bueno, con la lectura del día de hoy. El sermón del día de hoy. Oseas, uno dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri. Oseas, un profeta que fue escogido para dar mensaje de amonestación, de advertencia para el pueblo de parte de Dios. Dice que él profetizó en días de Usías, Jotam, Acás y Ezequías. Cuatro reyes y reyes de Judá. Y en días de Jeroboán, entonces serían cinco, hijo de Joás, de rey de Israel. Este es un profeta, nosotros le llamamos menores. Pero si usted ve bien, está profetizando ante cinco reyes, cinco reyes que vivieron en el tiempo de Oseas. O sea, el trabajo de Oseas era un trabajo complicado. La mayoría de estos reyes vivieron en desobediencia al Señor, en oprobio, vivieron en idolatría, en rebeldía. Y Oseas era el que se encargaba de llevar el mensaje de amonestación para aquellos reyes que vivían perdidamente. La vida espiritual del pueblo estaba en condiciones muy tristes y estaban en situaciones complicadas espiritualmente. Tal vez materialmente podían tener, pero espiritualmente estaba marcado por la desolación espiritual. Entonces dice el versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas. A veces hay cosas que Dios pide, que a veces uno dice, ¿cómo se le ocurre al Señor? Pero todo lo hace con tal de dar una lección clara para el ser humano que es necio, que vive lejos. Vea lo que dice. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Oseas le pone un ejemplo. Oseas, lo siento mucho. Ve y cásate con una prostituta, con una mujer fornicaria. Y entonces Oseas tuvo que obedecer y fue a buscar a esa dama. ¿Por qué? Porque Dios dice es que la tierra de Israel está fornicando, está siendo infiel delante de Jehová, está desobedeciendo. Se ha apartado lo que expresa el versículo. Dice apartándose. ¿Qué es fornicar espiritualmente? Hablando espiritualmente es apartarnos de Dios. Apartarnos del camino del Señor. Apartarnos de las verdades del Evangelio. Estamos en esta condición de infidelidad delante de Dios por seguir otras cosas que ofrece el mundo. Y esto es lo que Dios está diciendo. Se han apartado de mí. Se han ido con otros dioses. Han sido infieles. Y entonces Oseas le pone este ejemplo que sea visible para el pueblo. Y entonces dice. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Se casaron. Tuvieron un hijo. Y el hijo le dijo a Jehová, ponle por nombre Jezreel. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezabel. Y haré cesar el reino de la casa de Israel. Entonces, este pueblo rebelde, dice. Vas a ponerle el nombre a este primer muchacho porque de este será la señal, dice el Señor, que yo castigaré o mandaré justicia por desobediencia. Por eso Dios está mandando un mensaje para que ellos se retractaran y cambiaran su rumbo, pero no quisieron. Y aquel día, dice el Señor, quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Yo, dice el Señor, estaré ahí. Y entonces dice la palabra. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Roruama. Porque no me compadecerá más de la casa de Israel, sino que los destribé del todo. Dice la frase, dice, no me compadeceré más. Es decir, Dios ha hecho lo más para que puedas redimirte. Ha hecho tanto para que puedas salvarte. Y ahora Cristo lo hizo. Dios lo hizo a través de su Hijo. Que vino a este mundo para tomar tu lugar. Ha hecho todo lo necesario para dar, demostrarte el perdón, la misericordia. Por eso, cuando venga el juicio final, a los impíos mismos reconocerán la justicia de Dios. ¿Por qué? Así como le dijo al pueblo, me compadeceré más. Él siempre se compadece más de lo que nosotros merecemos. Ese es un Dios poderoso. Y así el mensaje dice, me he compadecido, pero no hicieron caso. Y entonces, ahora al final, dice, viene el juicio. Y dice el texto, más de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por Jehová su Dios. Y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos. Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo. Ya son tres hijos que tiene, o sea, con esta mujer, con esta dama, con su esposa. Y dijo Dios, ponle por nombre Loanmi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Por qué? Porque le habían dado la espalda. Y le vas a poner este nombre a este hijo. Para que ellos recuerden, ese nombre tenía un significado contundente. Y cuando veían a este muchacho, decían, es que Dios dice, ya no. No es porque ya no quiere, es que ustedes no quieren. Por eso leímos en Jeremías y en Daniel, llegó la destrucción. Porque el pueblo dijo, es en vano. Seguiremos tras nuestros dioses, tras lo que nos dicte nuestro malvado corazón. Y abiertamente desafiando el poder y la grandeza de Dios. Por eso Dios dice, ahí está la evidencia que yo ya no soy su Dios. No son mi pueblo, porque ustedes no quisieron. Me desecharon, me rechazaron. Y ahora están sin Dios. Vayan tras los ídolos y van a recibir ahora la justicia divina del Señor. Esta mañana, Dios te ama. Dios se acerca a ti. Dios hace todo lo necesario para salvarte. Para redimirte, para restaurarte. Y hace todo. Él quiere que tú seas. Él quiere que, dice, yo quiero ser tu Dios. Él dice, yo quiero ser tu pastor. Por favor, déjate querer, déjate abrazar, déjate guiar por el poder de Dios y de su palabra. Lo que le está diciendo aquí al pueblo. Porque llegará el día entonces que nos va a desechar finalmente. Pero no es porque Dios no quiera, es que porque ya el pueblo ha tomado muy afirmativamente esa decisión de separarse, de darle la espalda a Jehová. Y aún así, Dios usa estos ejemplos porque Él no quiere que quede en duda su gracia y su misericordia. Sino que quede tan claro, tan transparente, de tal forma que no puedan decir al final que Dios es un Dios injusto. Él lo hace. Y entonces dice el versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Aún Dios tiene ese deseo de que seamos su pueblo. Querido amigo, aún en medio de este mundo que estamos viviendo, Dios anhela que tú y yo lo reconozcamos como nuestro Dios. Y que Él nos reconozca como su pueblo. Que le obedece. Que se aferra a sus promesas. Y lo que dice el versículo 11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jerreel será grande. Finalmente, dice Dios, tanto para Judá, para Israel vendrá un mismo juicio. Una misma destrucción. Y Él lo cumplió. Lo hemos leído. Lo hemos visto. Cómo fueron llevados prisioneros. Cómo fueron destruidos. Abandonados. Y aún allá Dios, allá va a buscarlos, a llamarlos. Querido hermano, ¿cuántas veces más vas a huir de Él? ¿Hasta cuándo tú vas a ir tras otros dioses? ¿Hasta cuándo tú te vas a rendir? ¿Qué ejemplo más quieres que Él te ponga para que tú veas que te ama? El ejemplo más grande es de que Cristo vino a este mundo, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y a través de Él tenemos redención. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por ser tan fiel. Nosotros hemos sido los infieles. Perdónanos. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana en el siguiente sermón, en el siguiente devocional, basado en el libro de Oseas, capítulo 2. Bendiciones. Comparte, dale like al video y también comenta. Saludos. Gracias.